Este 8 de septiembre tienes una cita en Skyphone, Sendero, porque va a ser el gran open house. Empieza a las 2 de la tarde, puedes llevar a toda tu familia, va a haber muchos proveedores y lo mejor es que vas a encontrar muchísimos descuentos para que hagas la fiesta de tu hijo, de tu hija. Tal vez si tus hijos ya no quieren una fiesta tan tan grande, ahí puedes encontrar paquetes desde 15 personas. Así que ya lo sabes, este 8 de septiembre en Skyphone, Sendero. Este 8 de septiembre en Skyphone, Sendero. Para que hagas la fiesta de tu hijo, de tu hija, tal vez si tus hijos ya no quieren una fiesta tan tan grande, ahí puedes encontrar paquetes desde 15 personas. Así que ya lo sabes, este 8 de septiembre tienes una cita en Skyphone, Sendero, porque va a ser el gran open house. Empieza a las 2 de la tarde, puedes llevar a toda tu familia, va a haber muchos proveedores y lo mejor es que vas a encontrar muchísimos descuentos.